Así es, y TBT, TBT, TBT. Me suena como... Me toca empezar este TBT, a ver si me ayudan amigos a encontrarme en esta foto. A ver, a ver, a ver. A ver quién me encuentra. ¿De hace cuántos años? Ay, ay, sí, son... Ay, mira, aquí el saludo. Ay, es reciente. Voy a empezar yo. La verdad, se me hizo fácil hacerle una broma a Pato, así que este es como un homenaje en vida a mi querido Cherch, porque no está ahí, lo extraño. Nos recibió a todos en su casa hace algunos años. Me está tapando la panza porque yo ya estaba así, súper preñada. Y pues es una bonita reunión de Venga la Alegría. Como pueden ver, pues ya algunos que pasaron a Mejor Vida. Mi capi... La Jenny con el cabello corto, Vela. Yo estaba atrás, en un sillón atrás, sentado. Jenny con el peli corto y por ahí un ex novio de colado, ¿no? Pues que organice otro, porque a mí no me invitó a la casa. A mí tampoco. Yo también quiero conocer la casa. ¡Vamos! ¡Saludos, Cherch! A ver. ¿Quién más? Vas a la casa. ¡Voy yo! ¿Paso para allá? Sí. Bueno, aquí. ¡Ay, mira! Tuve la oportunidad de viajar a Japón. Estaba con dos geishas en un lugar hermosísimo. Se llama Kioto. Y, bueno, me enamoré de su cultura, de su comida, de su gente. ¿De ellas? Y de ellas también. No, no es cierto. No es cierto, pero bueno, muy buena onda. Estábamos dialogando mucho, la verdad. Es que se me da el japonés. Platica y platica. Ándale. Oigan, pues yo les quiero presentar a mi hermana. Teníamos, no sé, yo unos nueve años. Le llevo tres años cuando nos queríamos. Ay, no es cierto. Te amo. ¿Cómo se llama? Etni, you said. Aparte de los nombres, ya sabes. Etni, que la quiero tanto. Y era con la que, obviamente, siempre me agarraba de los pelos. Ya saben, con la que tienes que lidiar ahí los problemas. Préstame la ropa. Yo le decía que no, pero pues, te quiero. Ahí cuando quieras te presto las zapatillas, sin problema. Ahora sí, ahora sí. A ver quién me encuentra. No me digas que es tu papá. Acá estoy, en la pancita de mamá. Mi mami, Cris, mis papás, hace muchos, muchos años. Qué linda foto. Hace unos 45 años. Acá estaba, Patito, cocinándose. ¿Qué te ha sabido, mamá, que se ha parazado? Ya sabía. Esa sonrisa. Bonitos recuerdos.